En ese primer instante yo no se ni que por qué Pensar, pienso que si tú me dejas yo por ti voy a llorar En ese primer instante yo no se ni que pensar Pienso que si tú me dejas yo por ti voy a llorar Recuerdo el hechoso día cuando yo te conocí Catalina de mi vida y me enamoré de ti Recuerdo el hechoso día cuando yo te conocí Catalina de mi vida y me enamoré de ti En ese primer instante yo no se ni que pensar Pienso que si tú me dejas yo por ti voy a llorar En ese primer instante yo no se ni que pensar Pienso que si tú me dejas yo por ti voy a llorar Mandamos salud también para mis amigos Los de Cisintitán que radican allá en Tapa de Conocor, Herrero Y también los que radican en Chilpan 5, Herrero Para mis amigos de Nacuiscuelta, Jejepa De parte de nuestros amigos de Pegaso Tropical De Joaquín Mora Rebaja Recuerdo el hechoso día cuando yo te conocí Catalina de mi vida y me enamoré de ti Recuerdo el hechoso día cuando yo te conocí Catalina de mi vida y me enamoré de ti En ese primer instante yo no se ni que pensar Pienso que si tú me dejas yo por ti voy a llorar En ese primer instante yo no se ni que pensar Pienso que si tú me dejas yo por ti voy a llorar Pienso que si tú me dejas yo por ti voy a llorar